Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber, hasta amanecer Tiene lugo en la cabeza y se le juntan emociones Ese lugo en la boca que lo tiene en los pulmones Los lentes oscuros, trago en la mano Estamos en otro mundo y no somos marcianos Tú, siempre ha sido mujer para mí Te quedo en tu novio, su macho Te quedo en mis brazos aquí, en mis brazos aquí Eres sabido yo, solo le pido al Señor del cielo Las paredes de su inusión Nena, ven y dame un beso Tan solo que soy, no me temo en proceso Nena, ven y dame un beso Tan solo que soy, no me temo en proceso Bañado sin su cor, llamando la atención Entrando en calor y yo, me quiero chuliar Atrás de ti yo estoy, no me digas que no Usa mis calles con mami chula, dame un beso Nena, ven y dame un beso Tan solo que soy, no me temo en proceso Queda, ven y dame un beso Queda, ven y dame un beso Tan solo que soy, no me temo en proceso Dame un besito al pasito Uno con lengua bien mojadito Vamos a meternos en un callejón Tan duro saber que por ti yo siento amor Asfixiado de esa flaca Y por ella yo gato la paca Ya cojo esa con esa menor Cuando la veo a mi me sube la presión Sentí no me quito hasta que no mangue Y al lenguito tuyo diré que se calla Y aquí esta noche yo te chuleo Pa' secuestrar te traiga vineo Nena, ven y dame un beso Tan solo que soy, no me temo en proceso Nena, ven y dame un beso Tan solo que soy, no me temo en proceso Contigo, quiero que me pases llamadito Mami chula dame ok No me importa lo que diga la gente Yo soy tu delincuente Vámonos juntos termina el asunto Tú pones la hora y yo pongo el punto Dejo la fama y deja el bla 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 De esta noche vamos a chulear Juega tus labios cerca de los míos No me importa si me meto en un lío Tengo un beso y a tu baile No se ha metido Dile que respete este lindo así Vámonos juntos 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 Oye, nosotros controlamos esto y tú lo sabes Quítate, llame al lado Sí, se me olvidaba Mi amor, dame otro besito, güey Eche ese pa' un lado, wow DJ, el de la fucking love Mike No, no, no La noche me la paso pensando en ti Es tu recuerdo que me maquilla, no sé qué voy a hacer La soledad no se ha marchado, aún sigue aquí Es tu boquita que yo extraño con rico sabor a miel Me sube la presión, cuando tenerte a mi lado Sufro la despedida de este amor que se ha marchado Maldita condena, si no te tengo mi nena cerca de mí Otra noche que se va, y tu compañía ya no existe ¿Qué hiciste con ese amor? Dime si fue que lo bendiste No te olvidaste de los besos que te daba Y de lo bien que te sentía cuando yo a ti te miraba A mí ayer me preguntó que por qué no estamos juntos Que por qué ya ni me llamas, que por qué tantos insultos ¿Qué te pasó con la nina que yo quería? Y llorando contesté, tú jamás regresarías Una de las dos, fuiste tú, tal vez fui yo Me botaste o te boté, yo no sé lo que pasó Ya yo no entiendo de quién diache fue la culpa Yo te llamo a saludarte, pero tú siempre me insultas No estoy que ni duermo, y todos los días yo me enfermo Mami, desde que te fuiste, esta vida es un infierno Ya yo no salgo ni me enfoco en el trabajo Tú, maite, sigue diciendo Se llamo el exceso Suave la presión, suelo tenerte a mi lado Sufro la despedida de este amor que se ha marchado Tu, maldita condena, si no te tengo mi nena cerca de ti Conversando con la luna, le confesé que aún te amo Yo lo sé, no soy perfecto, ya me sé, ni sé qué hago Pero no importa, mami, ya ponte, relax Tú sabes que no es lo mismo, baby, si tú te me vas Cambiaré mi vestimenta, te tres flow de los ochenta Chula, yo hago lo que sea, pa' que vuelvas a mi puerta Y caminemos agarrados de la mano No sé si esto suena cursi, pero mami, yo te amo Te pregunto a mi corazón Él me dice que no tengo la razón Que te busques, que luches por tu amor Regreso arrepentido y te pido perdón No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Señorita Dicen que el perdón es la más grande alegría de todo aquel que hizo un daño sin mala intención Esto es un regalo de dos grandes exponentes Arrepentidos Tú sabes que no quiero hablarte, quiero verte ya Voy a hacerme dueño de todas tus partes Más, emborracharme, nadie te puede riarte Y salgan sin teléfono y hay dinero pa' callarle Continuamos, continuamos, claro, con su programa La Escalera TV Show Excelente la presentación de estos talentos desde el municipio Ramón Santana Brevemente estoy con ustedes ¿Cómo se sienten? Luis J. y Jan Contentísimo de estar en la casa de nosotros aquí Perfecto Papalesis Díganme, ¿qué está pasando con ustedes? Entiendo de que debido al lugar donde se encuentran y muchas veces las posibilidades económicas No tienen esa promoción de vida para talentos como ustedes Pero ¿qué están haciendo en lo que caben las posibilidades? Anteriormente estuvimos trabajando en lo que fue un media tool en Santo Domingo con DJ Chino Es un perteneciente a la asociación de DJ de Santo Domingo que estuvo metiendo mano con nosotros Visitamos varios canales de televisión, estación de radio y nada, trabajando ahí en la capital en promoción con los temas ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? O sea, esas presentaciones, ese media tool en Santo Domingo, ¿cuál fue el resultado? Buena la aceptación del público, de verdad que si no nos podemos quejar Y nada, estamos de vuelta en San Pedro trabajando aquí otra vez Tenemos un tema nuevo ya recientemente dándole durísimo y nada de lo que nos tiene Dios por ahí Por lo que me he dado cuenta y por los temas que le he subido a la página a laescalera.com Veo que ustedes tienen un repertorio grande, o sea, un repertorio de más de 15 canciones ¿Por qué ustedes no han plasmado una de esas canciones en un video? Fíjate, esta última canción que nosotros hicimos, de esa canción viene el video Próximamente, pensando en ti, que la canción promete, promete mucho Como somos Jangel y Lujey, pero vamos tirando para adelante, tú sabes, haciendo algo ¿Ustedes ahora están en pro de hacer un mistake con todas las canciones que tienen o viene una producción? Viene producción, si Dios quiere, a principios de marzo Mira que bien Y featuring, porque ustedes saben que las colaboraciones de una u otra manera refuerzan la carrera del artista Siempre y cuando estas colaboraciones sean con artistas de nivel O sea, con artistas que estén a una altura igual o superior a ustedes Cosa de que la carrera se fortalezca más y se agarre en otro público ¿Qué hay? Se estuvieron conversando con varias personas ya, artistas, raperos de Santo Domingo Pero no se llevó a ningún acuerdo Se habló con Shadow Bloss, se habló con, eh, que en paz de cárcel mi hermanito, el cirujano nocturno, fotel Pero son cosas que están por ahí, que si Dios quiere vienen por ahí Ok, y con los locales de aquí de San Pedro No, todavía en realidad no Hay algunos que están trabajando con un criterio de profesionalidad Si, mira, nosotros queremos hacer el guito ya por ahí, que vamos a estar trabajando con mi hermanito Kobe Bryant Mira que bien Eh, la loca, sí, pero se va a trabajar el guito o algo bueno por ahí, para este verano Mira que bien, es bueno porque así el público que lo sigue a él también puede conocer más de ustedes Como también, eh, eh, el público que está con ustedes Que no le ha llegado a los temas de él, también viceversa, seguirlo O sea que las colaboraciones son necesarias Finalmente, número de contactos, eh, cosa de que, eh, una fiesta, una promoción de un colegio, un liceo Que no quiera temas, porque por lo que veo, la línea de ustedes es romántica Ustedes no se centran en eso de tiradera Ni el asunto de rap Ustedes lo que están en música romántica y comercial Si, contrataciones Y tenemos Baby todavía 809-961-2402 No se coge la prisa Mira, mira esa cámara y da al paso el número 809-961-2402 O Baby Elizabeth Y 829-602-72 Perfecto, ahora si Porque así el público le llega Nada muchachos, vamos a esperar que se sigan Promocionando Aquí mismo en TV 43 Hay varios programas hermanos que se que Si ustedes tocan las puertas Se la van a abrir sin ningún tipo de inconvenientes Como los canales locales de aquí también Hay tres canales más que ustedes pueden visitar Cosa de que el público Completo de San Pedro de Macorís conozca más De ustedes como dúo Bien, bien, bien Bueno, continuamos entonces con más de La Escalera TV Show Nos vamos con este estreno Tema nuevecito, se titula Zun Zun Tema nuevecito, se titula Tema nuevecito, se titula